Muy bien, muy bien, muy bien Muy buen rato, claro Le gusta en el medio, muy bien, ahí está ¿Cómo le va? ¿Está mal? ¿Está acá? No, no, está perfecto. Al lado de las Torres Gemelas, ¿no? Me parece bien, me parece bien, tampoco a Torres Gemelas Tampoco a Torres Gemelas, capaz que Muy linda pilcha, qué bien que estamos ¿A quién hay que saludar? A la gente de Wynn, de Wynn Indumentaria Wynn extraordinario Es la creatividad que tiene Maradona en 86 Wynn Indumentaria a la mejor Llega al informe un fuerte saludo de todos nosotros Llega el informe tan esperado de la semana Sí, tenemos mucha gente, descubrimos algunas cositas fuera del aire Mucha gente cholula En todos los ámbitos Y después una señora grande Que se enamora de uno de los deportistas Que nos va a representar en Río Atentos ¿Tu tía? Sí, señor, ¿no por qué? Grande, grande para el deportista No está mayor Unos 40 años Mayor, me animaría a decir 40 años mayor que la tía de No, 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 un saludo Ahí tenemos los puntos fuertes Y a Alicia también ¿La ligamos nosotros? No, vos vas a opinar de algunas cositas Lo más destacado de la nota de Caruso Lombardi en libro Y después, bueno, déjame dedicarle Por favor En relación de la semana a mi cuñado, a Sebastián ¿Pero cuñado por intermedio de quién? Porque es el hermano de su pareja Sí, sí, sí Es el hermano de mi pareja O es la pareja de su hermano Estuve viviendo tres meses en mi casa ¿Cuándo? Y se va Tres meses Y se va Así que hay una sensación Sensaciones encontradas Muy bien, pero usted la ha remado Evidentemente usted la quiere mucho a su señora Sí, estamos contentos y tristes Más contentos que tristes Pero bueno Muy bien Dedicado para él entonces Vamos, vamos a verlo Imperdible el informe de la semana Lo mejor Lo hace él Un poco de baile para arrancar No viene nada mal Pero el plantel de River nos llama Parece que hubo más danza en sigue girando Dale, vamos Sofía Vamos, Sofía Eso, ahí, ahí, ahora sí No, pero ¿Quién es Sofía? ¡Pobre Sofía, boludo! Ah, me dicen que Sofía es un director de Taze Sport dispuesto a todo Está bien, pero a mí me hacía malo quedarlo Sí, es terrible Al final, me gustaba más el gordito Principio de semana nefasto en cuanto al clima Lluvia, viento, frío Las cámaras que se mojan y los periodistas también Me empapé todo de la puta que lo parió La gente lo sufre, claro Por ejemplo, esta señora que sale de la clínica Capucha para resguardarse Pero ojo que el piso está resbaladizo ¡Epa! No, no Por suerte se agarró, menos mal Apenas había salido Y casi tiene que entrar de vuelta ¿A quién más afectó el clima? Es que hay alguna cosa ¿El balcón? En el tene ¿A dónde fue la parada? Y volaba la ropa interior por la casa y todo ¿No la recuperaste? No, no, sí, sí Así, derecho viejo al cajón ¡Qué asqueroso! Noticias a toda velocidad Una renovación Mascherano en Barcelona Por tres años más Un campeón de América Atlético Nacional Por segunda vez en su historia El equipo colombiano se consagró Y festejaron dos argentinos Franco Armani Y Ezequiel Rescalani Uno que se tragó un caño El pelado Silva de Banfield Ante esta preciosa pisadita Del Cacu Romero Gabarra de Huracán Un festejo anticipado El de este arquero Que ataja un penal Pero sale a festejarlo ¡Volve! Sigue, Lucio, sigue Sigue, Lucio, sigue De sur a norte El Pipe Goín Del Napoli Donde despertó la ida de su gente A la poderosa Juventus Por un dineral Un bailecito El del francés Hebra Junto a sus hijos Contento por la llegada Del argentino A la beckia señora Un tipo con pocas pulgas Cristianito Ronaldo Que No quiere que nadie Se le acerque En pleno Beverly Hills Un amistoso igualado El de estudiantes Con el Inter Silicardi Fue uno a uno Una preocupación La vista de Bercovich ¿Un tap? ¿Un tap? ¿Bash? ¿Bash no es? Yo lo veo medio No sé si rosa ¿Qué? ¿Quién? En serio Copa Argentina por tres Los Andes de la B Nacional Eliminó a Sarmiento De primera La alegría fue tanta Que Matías Linás Se sacó un hombre En el festejo La Ferrer De la C Venció a Argentinos También de la B Nacional Por penales En un debut amargo Para el DT Eince Y una tarde negra Para Gonzalo Piovi Que se morfó los caños De Martínez Y de Bustos Sin embargo La lógica se dio en Córdoba El de la A Belgrano Venció al de la B Nacional Brown da Drogué El equipo de Pablito Bicó Que sorprendió Al entrenarse en una plaza El día del partido El jugador que no marca De hecho Messi De lo que más pelotas recupera Alberto Palmeta Es un boxeador Que representará La Argentina en Río Y al escuchar El audio del público presente Parecería que es un Rompecorazones De mujeres grandes No lo puede creer El pibio ¿Viste? Esta señora Cuando habla La naftalina ¿Qué le pasó? Mira la cara De un chabón ¿Qué es eso? Que tengo que entrar Carlos Tevez Un tipo que busca Descontracturar Lo que rodea al fútbol Lo hizo siempre Y continuará De la misma manera Y está bien Porque es un juego Al que Gago Empieza a pensar en volver Y al que Lodeiro Seguirá jugando Pero en Estados Unidos Porque migró de Boca Pero antes Se sacó una foto Con este pilota de avión Sí Parecido al Pepe Mujica ¿Qué significó Para usted este mundial? Que la FIFA Es una manga De viejo y joder Hoy Bueno Pepe Que la FIFA Le está dando una mano A la AFA Supuestamente Para salir de este Pésimo momento Una barba Que no entendemos Hasta cuándo va a llegar Hasta que no se terminen Los problemas en AFA No más hay que ver Uff ¡Ah! Se viene un Por eso guaraní Se viene Entonces Quizás ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Acá desde la AFA! Ahora te meto un chivito Me hice el injerto De verdad Te hiciste un implante Ricardo Claro 3.000 pelos Me puse Igual El tipo quería hacer publicidad Lo logró Y por eso el hombre Que quiere ser el entrenador De la selección argentina Aplaudes como un nene De 6 años El entrenador de la selección argentina No puede llegar el primer día A AFA y decir Le quiero mandar saludos A la que sería X Al corte de pelo Que es culvo Por favor Basta de traje Basta de careteadas De la selección Canje con chorizo Esas cosas Hacen falta Basta Y lo de la gente Que te pide ¿Te pasas todo el tiempo? Todo el tiempo A cualquier hora A la mañana A la tarde A la noche Cuando voy al banco Hoy fui a una pizzería Se levantaron 5 mesas Para sacar esa foto Tienen que ir a la selección Con la gente Que están haciendo cinta Cuando voy a jugar Con el nene al pelotero Cualquier cosa Enfocá al señor Que justo pasó Que está lloviendo Mirá Enfocá al señor allá A ver ¿A quién querés para la selección? ¿A quién querés para la selección? Bueno, viste Que te temiendo Bueno, bueno Fue derrota ante Australia Pero Ginobili casi hace estallar Tecnópolis en la última La gente se dio el gusto De ver a la generación dorada ¡Ojo Manu! El beso habrá sido Porque el Bahien se festeja 39 años de vida Y a la noche siguiente Pasó lo contrario En tiempo suplementario Facu Campas Sometió este doble Para vencer 86 a 85 A un rival del grupo En los juegos Lituania Precisamente Nos introducimos en Río Donde ya arribó El gran Usain Bolt Un poco de portugués Por favor Pero la señorita Vita Antonio No es la única Que lo practica Jerome Macy Jugó en el Flamengo Y por eso Les enseñó a Butler Anthony Entre otros ¿Vosotros jugamos basquet? ¿Juego basquet? Basquet chino Está tranquilo Está tranquilo Está tranquilo Se habló del estado físico Del Kun Por una foto Pero lo cierto Es que el argentino Ingresó ante el Borussia Dortmund Y anotó el gol De su equipo Eso sí Agüero no le tocó Un buen compañero Para jugar un fútbol Tenis en la muralla china El nigeriano Pero que Lechil y a Nacho No pegó una Y ambos cayeron 7 a 2 Ante el equipo Del francés Nasri En la revancha También arrancó Impreciso Pero el nigeriano Seguía flecha Para abajo Match point Y otros 7 a 2 En contra Una pregunta malintencionada No es motivo Para que Neymar Grite o se enoje Encima Le puso los puntos Y lo dejó Como un maleducado Gato ¿Está buena la empanada? La verdad no Pero si hay hambre Come igual Y hablando de comer Bufarini se fue de San Lorenzo Y le regalaron este póster El cordobés jugará en el San Pablo Y como se fue del ciclón Sus compañeros Ya me limpiaron del grupo En el Whatsapp ¿Pensás un futuro extra San Lorenzo? ¿O querés retirarte con la remera del ciclón? No, recién llego Ya me querés sacar 31 años para Alberto Tino Costa El ciclón será su primer club en Argentina Ya que se hizo desde muy abajo En el fútbol francés Así fue presentado junto al presidente Lámez Pestané Matías Por favor Que le va a ser mal ¿Qué sucede con la gente de la tercera edad? Pensemos por favor Es una cámara No puede pasar algo siempre Si preguntamos somos chupas Pero qué pasa Pero qué le importa señora No nos empieza a poner violentos Uy encima Caruso Lombardi Sigue hablando ¡Basta! Ojalá se pudra todo en todos sus manos ¿Cómo? Muy bien Y se pudrió nomás ¡Momentos violentos de la semana! Amistoso Aaron Kresswell Del Karlsruher alemán Va a sufrir ante el West Ham inglés Tremenda patada Por la que tendrá que estar cuatro meses afuera lesionado Y se armó ¡Claro! En busca de venganza A Chicharito Hernández también le avisaron Que no tenga mucho la pelotita Pero los grandes no son los únicos que van duro Con ustedes Un chico con futuro de carnicero Y atentos Todo a favor para el de Blanco Hermoso día y penal Que ataja al arquero Es gol de rebote Tremenda reacción del uno Y al hospital más cercano para el de Blanco En Inglaterra Un hombre Le va así a su novia De no creer Al estilo Grupo Biesa en Rolpi En Banff el Huracán Gonzalo Bettini avisa que por su carril Nadie recibe el balón Diego Morales en Tirolimpo Se va a llevar un regalito Como este nena al que le obsequiaron un tablero No la podía abocar Se pone nervioso Le aplica una patadita y Siguiendo con el polideportivo El handball masculino argentino Igualó en 23 con Egipto Pero lo más saliente es esta tapada A Seba Simonet Se ve que faltan al calzapelotas Por suerte el arquero no se hizo nada No como esta señora que deja todo por jugar con sus nietos Cuidado abuela Nosotros nos tenemos que ir Y hay que tocar otros temas Richard Pero antes te mostramos la antorcha olímpica en San Pablo Todo muy prolijo por las calles Cuando de repente ¿A dónde vas maestro? En Brasil se necesita un ¿Qué hacemos? No, para los pibes Vas para las casas Me voy, está todo bien ¿Cómo está todo bien? Sin embargo Los problemas con la llama siguen Fíjense como uno de seguridad Se lleva puesto a su compañero ¿Qué se le ocurre a alguien Que merece seguir viviendo? ¿Ayudar? ¿O alejarse para no estorbar? ¿Qué se le ocurre a alguien Que no merece seguir comida? Esto Sacarse una Dos Tres selfies Increíble Este tipo de gente posee el mundo Hay miles de pelotudos Está el pelotudo tranquilo Pacífico Que sabe que es un pelotudo Al final Los animales son más solidarios E inteligentes Este perrito bajó la lluvia Con frío en plena calle Claro Quiere un café para entrar en calor Pero por suerte En el barrio de la boca Reina la fraternidad Lo mira y va Vamos adentro Que la vamos a pasar bien Se corre Lo palpa Que no tenga elementos contundentes Y pase señor Que en el bar está más calentito Hoy voy a bailar Hoy voy a bailar Gracias por todo Fabio Sigue tocando Nosotros nos vamos Hasta